Buen día chicos. Iniciamos con la tercera unidad, el tercer corte de la asignatura química analítica. En este caso hablaremos sobre técnicas instrumentales para análisis cualitativos y cuantitativos. Al inicio de la asignatura les había mencionado que existían algunas técnicas que ayudaban a hacer los procesos de cuantificación, digamos que mucho más eficientes, mucho más prácticos y modernos que las técnicas gravimétricas o volumétricas. Pero para poder entender esto es fundamental analizar algo que se llama la radiación electromagnética porque muchas de estas técnicas precisamente usan este concepto. Entonces la radiación electromagnética no es más que energía que se transmite en el espacio a grandes velocidades. Y esta energía que se transfiere es a lo que nosotros normalmente le llamamos luz. ¿Listo? Esta luz tiene una región UV, una región visible, una región infrarroja, etc. Esta luz o radiación electromagnética se comporta como onda y como partícula. Como es una onda, una onda tiene longitud de onda, frecuencia, velocidad, amplitud y como es partícula, se absorbe y se emite energía en forma de partícula. ¿Listo? Esta partícula es a la que nosotros le llamamos fotón o cuant. ¿Listo? Entonces cuando nosotros decimos no es que yo absorbí o yo emití energía, estamos absorbiendo o emitiendo fotón porque estamos hablando de energía en forma de luz. ¿Listo? Para hacerles una idea, esto de que digo que viaja a grandes velocidades, pues es muy, muy veloz. De hecho, la radiación electromagnética en el vacío viaja, mientras que en el sonido, el sonido no viaja en el vacío. ¿Listo? De hecho, la velocidad de la luz es un millón de veces superior. ¿Listo? Por eso, cuando, por ejemplo, truena o relampaguea, ustedes ven primero la luz y luego suena. Porque viaja más rápido la luz que el sonido. ¿Listo? Muchísimo más rápido. Un millón de veces más rápido. Entonces, ¿yo por qué les estoy hablando de esta radiación electromagnética? Pues bueno, aquí pueden ver cómo es más o menos una onda de luz. La amplitud es la fuerza del campo eléctrico. El periodo es el tiempo entre un máximo y un mínimo. Estos son los mínimos. La longitud de onda es la distancia entre un máximo y un mínimo. Perdón, máximos o mínimos sucesivos. Por ejemplo, este máximo y este máximo, la diferencia entre ellos dos. Esto se llama longitud de onda. Y frecuencia es el número de veces que oscila en un tiempo determinado. ¿Listo? Esta onda la estamos estudiando y es fundamental porque las técnicas que vamos a ver se basan precisamente en absorber o en emitir radiaciones electromagnéticas, es decir, luz. Todas. ¿Listo? Aquí de hecho les muestro como una onda electromagnética mucho más grande y miren más o menos cómo cambia si está en el aire o si está en un vidrio. Miren que en el aire la distancia entre superior y superior, es decir, la longitud de onda se modifica entre el aire y el vidrio. ¿Listo? De hecho, la longitud de onda disminuye al pasar del aire a un medio más denso, por ejemplo, el vidrio. De hecho, la velocidad disminuye un 0,03%. La longitud de onda es el espacio entre los superiores, ¿cierto? Entonces, si aumenta la longitud de onda, o sea, si esto se aleja más, pues el número de veces que sube y baja va a disminuir. Entonces, por eso es un inverso. A mayor longitud de onda, menor frecuencia. Mientras que aquí, como la longitud de onda es más pequeña, sube y baja más rápido. Entonces, a menor longitud de onda, mayor frecuencia. ¿Listo? Grábense eso que lo vamos a utilizar más adelante. Es inverso la longitud de onda y la frecuencia. Entonces, como nosotros estamos hablando de las ondas y del espectro y de la radiación electromagnética y que se comporta como una onda que tiene máximos, que tiene mínimos, que tiene longitud de onda, frecuencias, etcétera. Es fundamental hablar de los espectros electromagnéticos. Un espectro electromagnético es como un espacio donde se abarca un gran intervalo de energías. Frecuencias. Y por lo tanto, muchísimas longitudes de onda. Podemos ir en frecuencias desde 10 a la 19 Hz o hasta 10 a la 3 Hz. ¿Listo? Estos cambios de las longitudes de onda o de las frecuencias son fundamentales porque con eso yo le doy un nombre a mi radiación electromagnética. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con una longitud de onda de 10 metros, o sea, una frecuencia de 3 por 10 a la 6, estoy hablando, voy a utilizar una técnica que se llama RMN. ¿Listo? Para poder cuantificar la energía que está en este espacio. Si aumenta la frecuencia, es decir, disminuye la longitud de onda de 10 metros a 100 centímetros, ya no voy a usar la técnica RMN. Voy a utilizar la técnica REE. ¿Listo? Si la longitud de onda sigue disminuyendo, ya no va a ser REE, sino microondas. Si disminuye más, va a ser un ferrojo. Si disminuye más, va a ser visible y ultravioleta. Si disminuye más, va a ser rayos X. Y si disminuye muchísimo más, va a ser rayos alfa. Rayos gamma, perdón. Entonces, miren cómo va disminuyendo la longitud de onda, va aumentando la frecuencia y vamos cambiando la técnica analítica. Cada técnica analítica analiza ciertas frecuencias, ciertas radiaciones electromagnéticas. Si yo tengo una radiación electromagnética, me dicen, no, es que la longitud de onda de esa radiación es más o menos de 800 nanómetros, pues entonces yo estaría cercano a este. Yo podría decir, bueno, puedo usar infrarrojo tal vez, pero ni de riesgos puedo decir, ah, bueno, entonces usemos microondas, porque microondas están lejísimos. ¿Listo? Si me dicen es que la longitud de onda de sus radiaciones son 10 nanómetros, entonces yo voy a la segura. ¿Listo? Yo voy a usar la técnica de visible y ultravioleta. ¿Listo? Cada técnica depende, cada radiación analizada depende de la energía. ¿Listo? Cada técnica analiza cierto rango. Aquí les muestro en este dibujito, entonces, digamos que de manera más sencilla, la longitud de onda y la frecuencia. Miren que la longitud de onda, cuando es muy pequeña, la frecuencia es muy grande. Y esta es la técnica. Cuando aumenta la longitud de onda, disminuye la frecuencia, sigo cambiando la técnica. Y miren que va aumentando la longitud, va disminuyendo la frecuencia y voy modificando las técnicas que voy a usar. Tienen que aprenderse muy bien cuál es la técnica que corresponde, a qué longitud de onda o a qué frecuencia. En este pedacito de aquí, que es más o menos 10 a la 2 nanómetros, es decir, 100 nanómetros, ¿cierto? Alrededor de los 100, o sea, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900. Está la zona del arco iris. Aquí, 10 a la 2. Esta zona del arco iris, 10 a la 2, se llama la región visible y está justo después de la región ultravioleta. Esta región visible se llama región visible porque es la única que podemos ver con nuestros ojos, en la luz normal. Y es por eso que nosotros podemos ver el morado, el azul, el verde, el amarillo, el naranja, el rojo. Si esta longitud de onda, de esta radiación, está a 380 nanómetros, lo vamos a ver de color morado. Si va aumentando, por ejemplo, a 400, a 450, lo vamos a ver azul. Si va aumentando a 500, lo vemos verde. Si lo vemos a 550, lo vemos amarillo. Si lo subo a 600, lo vemos naranja. Si sube a 700, lo vemos rojo. ¿Listo? Esta zona se llama la zona visible y es fundamental que ustedes aprendan la longitud de onda y el color al que corresponde. ¿Listo? Nuestras técnicas van a medir esto. ¿Listo? Todas las técnicas que miden radiaciones electromagnéticas, sea rayos X, infrarrojo, microondas, ultravioleta, etc. Estas técnicas se llaman métodos espectrofotométricos porque miden el espectro de la radiación, miden los fotones, por eso es foto, y métrico que es medida. ¿Listo? Hay un, digamos que un diagrama muy sencillo que ayuda como a explicar este proceso que se llama el diagrama de Jablonsky. El diagrama de Jablonsky me dice que yo tengo un cuerpo en reposo que se llama S sub cero y cuando yo aplico energía este cuerpo que está en cero absorbe la energía y sube a otro nivel. ¿Listo? Absorbe la energía y sube a otro nivel. Ya sea un nivel 1 o un nivel 2. Esta subida de un nivel sin energía o un nivel con energía se llama un proceso de excitación. Entonces, un cuerpo en estado basal sube a un estado excitado, a un S1 y a un S2. Pero un cuerpo cuando absorbe la luz no se puede quedar con ella. En algún momento la libera. ¿Listo? Entonces, cuando la libera vuelve a bajar otra vez a su estado fundamental, a su estado cero nuevamente. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando libera energía, la energía la puede liberar de diferentes maneras. La puede liberar como una energía química que no se ve, simplemente hay una reacción. Puede ser una energía calórica, entonces puede que la sustancia se caliente. O puede liberar la energía de una forma lumínica. y de ahí nace el concepto fluorescencia y fosforescencia. Esas camisetas que brillan en la oscuridad, las manillas que se ponen en las fiestas, y un sinfín de cosas que son fluorescentes y fosforescentes, son precisamente cuando el cuerpo está liberando la energía. ¿Listo? Hay unos equipos que miden precisamente esta fluorescencia, que miden esa liberación de energía. ¿Listo? Entonces, claro, ¿listo? Se absorbe energía, puede absorber la energía en forma de calor o en forma de luz, lo que sea, se excita y luego lo libera en forma de fluorescencia o en forma de fosforescencia. ¿Cuándo es fluorescencia? Cuando sube y baja directamente. ¿Cuándo es fosforescencia? Cuando baja del S2 al S1, hay un proceso que se llama entre cruce de sistemas y de S1 baja T1, o sea, baja como a un estado intermedio y de este estado intermedio ya baja a S0. Cuando pasa esto, se llama fosforescencia. ¿Listo? Digamos que la fluorescencia es diferente a la fosforescencia porque ambos tienen tiempos de duración distintos. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entonces entre fluorescencia y fosforescencia? Porque yo creo que ustedes han manejado esos conceptos de manera independiente. La fluorescencia, como aquí mismo sube y baja, pues es, digamos que muy rápido, emite y se baja. Es cuestión de segundos. Es más, normalmente la fluorescencia yo tengo que estarla alumbrando para que permanezca, si no, es imposible. Entonces, cualquier sustancia que ustedes tengan que si le ponen cierta luz florece y si le quitan la luz ya no, eso es fluorescencia. Fosforescencia, como es un cruce acá adicional, se demora más tiempo en deteriorarse. Puede durar minutos y horas hasta que termine de desaparecer. Las manillitas que ustedes les dan en las fiestas, esas que brillan o los collares son fosforescentes porque se demora toda la fiesta y no pierde su color. ¿Listo? Estas rayitas principales se llaman niveles energéticos. El nivel energético S0, el nivel energético S1, el nivel energético S2. Y estas rayas pequeñas se llaman niveles vibracionales. Son pequeños niveles que va avanzando hasta que llegan al valor final. ¿Listo? Aquí es importante hablar entonces de las leyes de la espectrofotometría que es la ley de Lambert y la ley de Beer que se combina como la ley de Lambert-Beer. Lambert dice que cuando yo tengo una luz y pasa por un medio a otro medio esto cambia de acuerdo al espesor del medio. Si yo tengo un vidrio muy grueso entonces mientras que atraviesa ese vidrio grueso pues va a disminuirse la energía. Y Beer dice que la luz disminuye al aumentar la concentración de la sustancia absorbente. Entonces que si yo tengo una sustancia muy concentrada que absorbe cuando yo coloco la luz pues esa sustancia absorbe toda la luz y entonces al final va a pasar menos luz. Al final de cuentas ambos dicen que la luz disminuye por culpa del medio que tengo y de las paredes que está atravesando. Listo. Cuando yo voy a medir esto yo mido algo que se llama absorbancia o transmitancia. absorbancia yo mido la luz que está absorbiendo y transmitancia estoy midiendo la luz que se transmitió y que no se absorbió. O sea son los inversos. Listo. Alguna luz se pierde por reflexión por dispersión o sea digamos que son pequeñas pérdidas que uno sabe que se están perdiendo. De hecho por ejemplo el 8.5% de una luz amarilla cuando llega un vidrio se pierde. Entonces uno para compensar esas pérdidas uno hace un blanco el blanco es coger una cubetica la misma cubeta que voy a usar en mi muestra del mismo color igual todo pero llena con agua no con mi muestra. Entonces todos esos efectos que cambian por culpa del vidrio porque el vidrio es muy grueso porque la cubeta es de plásticos de vidrio se van a perder tanto en el blanco que es solo agua como en mi muestra que estoy analizando le resto esa diferencia y ya está queda corregido. Todos estos conceptos son fundamentales para la espectrofotometría de UV la espectrofotometría de UV como su nombre lo dice se basa en la región ultravioleta ¿listo? y a veces coge un poquito de la región visible aquí lo que se hace es analizar la absorción de energía no la transmitancia la absorbancia de energía que absorben ciertas moléculas que yo tengo y que yo entonces yo relaciono entre más moléculas tengo según BIR más energía voy a absorber entonces yo hago una relación directa entre si hay más energía absorbida quiere decir que yo tengo más moléculas ¿listo? entonces esta técnica es súper buena porque me arroja información cualitativa y también información cuantitativa ¿por qué cualitativa? porque el espectrofotómetro de UV me da un espectro que lo vamos a ver más adelante que es como una figura que es propia de cada sustancia ¿listo? es como un mapa cada sustancia tiene una figura y entonces yo visualmente puedo identificar una sustancia por la figura que sale y cuantitativa porque yo relaciono la absorbancia con la concentración de mi sustancia y luego unos cálculos matemáticos que los veremos más adelante de hecho la base de la espectroscopía ultravioleta y visible porque como les dije incluye todos los rangos incluye consiste en medir la intensidad de un color ¿listo? yo tengo un color rojo clarito un color rojo oscuro un color vino tinto normalmente yo lo relaciono con la concentración ¿cierto? un color muy bajito un color rojo clarito quiere decir que está absorbiendo poco es decir que hay poca concentración entre más va aumentando la intensidad quiere decir que está absorbiendo mucho más y por lo tanto es más concentrado ese es el concepto de la espectroscopía V ¿listo? para eso entonces yo uso la ley de Beer para hacer un pequeño cálculo que no es más que la ecuación de una recta y yo digo siempre que la absorbancia es directamente proporcionada a la concentración cuando estoy hablando de un rango visible o sea que el color es rojo morado azul verde amarillo vino tinto es cuando la radiación está entre 380 y 750 si está fuera de este rango es decir de 190 a 380 estoy hablando de la región ultravioleta entonces yo más o menos tengo una zona y está el color entre 100 y 190 no hay color entre 190 y 380 no hay color pero entre 380 y 435 ya empieza a verse el color transmitido y el color absorbido entre 380 y 435 una sustancia que yo tengo absorbe el color violeta pero si absorbe el color violeta transmite o sea el color que nosotros vemos es el color amarillo o el color verde cuando estamos más o menos en 435 a 480 nanómetros el color que absorbe es el color azul pero nosotros lo vemos amarillo porque una cosa es lo que absorbe y otra cosa lo que transmite listo cuando absorbe luz entre 480 y 500 está absorbiendo el color verde y el color azul más o menos pero nosotros vemos a nuestros ojos naranja o rojo cuando absorbe entre 500 y 560 que es verde absorbe verde pero transmite o sea nosotros vemos color púrpura y así sucesivamente es fundamental que ustedes aprendan que una cosa es el color que absorbe y otra cosa el color que transmite es decir el color que nosotros vemos entonces es fundamental que ustedes no se confundan que si ustedes ven una sustancia amarilla se dicen ajá no esa sustancia absorbe el color amarillo no no absorbe el amarillo absorbe el azul pero transmite el amarillo listo entonces importante como les decía esto genera una parte cualitativa porque me genera algo que se llama un espectro de absorción esto es un espectro de absorción se acuerdan cuando les hablaba del diagrama de Jablonski que iba a un nivel básico a un nivel excitado que puede ser S1 S2 S3 cada que llega a esos niveles excitados hay un pico de energía cuando llega al 1 hay un pico cuando hay el 2 hay otro pico cuando hay otro 3 hay otro pico este gráfico puesto al derecho o sea así o así es el gráfico al que nosotros le llamamos un espectro de absorción entonces ¿qué quiere decir que hay un pico aquí? quiere decir que más o menos a 310 absorbe a 320 más o menos absorbe a 300 más o menos 40 vuelve a absorber ¿listo? entonces estas figuritas por ejemplo esta sustancia tiene 3 picos otra sustancia puede tener 2 picos otra puede tener solo 1 otra puede tener 20 picos cada sustancia tiene una conformación de picos distinta y por eso es una técnica cualitativa porque este dibujo solo le pertenece a una sustancia a nadie más este le pertenece solamente a una sustancia a nadie más y así sucesivamente cada especie tiene un gráfico distinto por ejemplo mira la especie roja tiene este dibujo la especie azul tiene este dibujo y la especie amarilla otro dibujo y así ¿listo? por eso es cual si yo tengo una sustancia muy concentrada o poco concentrada lo único que va a cambiar es la intensidad del gráfico miren que la figura es exactamente igual solamente que es más larga o más pequeña dependiendo si está muy concentrada o poco concentrada una concentración de 4 absorbe poquito una concentración de 8 absorbe un poco más una concentración de 12 absorbe más una concentración de 16 absorbe más y una concentración de 20 absorbe mucho ¿listo? ¿qué es importante? que nunca superemos la absorbancia de 1 porque esta técnica tan fácil si se pasa de 1 empieza a fallar ¿listo? entonces siempre absorbancias menores de 1 y les va dando gráficos así si ustedes tienen una muestra y les digo muy concentrado les digo por acá en 2 un pico así grandísimo pues entonces ustedes le agregan agua y van diluyendo va bajando la concentración y entonces el pico se va haciendo más pequeño más pequeño sin perder su forma porque ya saben que la forma es específica de la sustancia cuando yo tengo una sustancia la sustancia le pueden pasar tres cosas si yo la tengo en agua pasa esto porque el agua digamos que como es un solvente polar hace que las partículas haya demasiadas colisiones y demasiadas interacciones entre la sustancia y el agua entonces aparece como un solo pico muy grande esto no me da información de nada o sea esto ¿para qué? si yo lo hago en un solvente orgánico el solvente orgánico no interactúa con la muestra entonces deja ver muy bien mis picos miren como esa solución tiene un pico dos picos tres picos cuatro picos cinco picos perfecto por eso siempre usamos solventes orgánicos que son los que me dejan ver bien si uso vapor las partículas ya están tan separadas que se ve un resto de picos que es muy difícil de interpretar ¿listo? entonces siempre lo ideal es trabajar con un solvente orgánico por ejemplo el examen les había dicho inicialmente que esta técnica es cualitativa y cuantitativa pues es cuantitativa porque me permite hacer algo que se llama una curva de calibración la curva de calibración me permite relacionar la absorbancia con la concentración es decir la luz que absorbe con la concentración partiendo del hecho de lo que decía Vir que entre más concentrado está más luz va a absorber importante esta parte la linealidad solo se conserva hasta uno es decir que yo obtengo una recta así bonita solamente va hasta uno si ya pasó de uno se empieza a chatar y ya eso no lo puedo interpretar entonces primero tengo mi espectro cierto tengo un máximo dos máximos tres máximos en estos tres entonces cuando yo hago mi espectro obtengo estos picos en el pico que más absorba o sea en el pico que sea más grande este va a ser mi pico de elección y con esta longitud de onda yo voy a trabajar mi curva de calibración supongamos que este fue 300 este fue 400 y este fue 500 entonces yo digo tengo mi espectro de absorción que tiene tres picos muy grandes pero el más grande está en 300 entonces yo voy a trabajar con 300 listo tengo mi sustancia aquí en un en un balón y voy a preparar una serie que se llama patrones tengo una insolución muy diluida una insolución un poquito más concentrada un poquito más concentrada más concentrada más concentrada y mucho más concentrada yo cada sustancia de estas yo la preparo como yo quiero listo entonces yo por ejemplo digo esta primera la voy a preparar a una concentración de una molar esta segunda dos molar esta tres molar esta cuatro molar esta cinco molar y esta seis molar cojo un poquitico esta muestra y la meto en mi equipo entonces le dice bueno su primera muestra marcó 02 de absorbancia su segunda muestra marcó 04 de absorbancia su tercera muestra marcó 06 su cuarta muestra 08 su quinta muestra 01 y así sucesivamente entonces yo voy haciendo unos puntos y luego yo leo mi muestra problema a ver cuánto será la absorbancia de esto y le dice vea pues absorbancia 05 entonces como yo ya tengo una curva dibujada con unas sustancias que yo ya conozco o sea yo ya sé que por ejemplo este esta es una concentración de dos esta es una concentración de cuatro esta es una concentración de seis esta es de ocho y esta es de diez y yo sé que para dos absorbió 02 para 404 para 606 para 808 para 101 pues entonces mi sustancia problema que absorbe 05 yo grafico el puntico en mi recta que acabo de hacer y bajo al eje X al bajar al eje X veo cuál es la concentración y esa es mi concentración de mi sustancia desconocida se puede hacer así gráficamente o hacen la ecuación de una recta eso es una recta ¿cierto? entonces hacen la ecuación ya saben Y es igual a MX más B ¿quién es Y? la absorbancia ¿quién es X? la concentración ¿quién es M? la pendiente que me lo da el Excel si ustedes lo grafican esto en un Excel les arroja la ecuación de hecho y B es una constante de esto ¿qué es lo que no conocen? concentración entonces despejan esto pasan al otro lado y eso les da una concentración matemática mucho más confiable hacerlo despejando concentración de la fórmula ¿qué es este R? este R es lo que me dice qué tan confiable es esta recta eso lo calculo con un Excel si les da mayor el 90% quiere decir que esta recta es buena si les da menor quiere decir que esta recta no es tan recta que no es muy confiable así que el análisis habría que repetir de hecho a veces me pasa esto miren que yo tengo un punto por arriba otro punto por abajo seguramente esto va a tener un R del 90% no es perfecto pero me sirve lo importante es que la recta que yo trace pase por toda la mitad que haya los mismos puntos arriba que los puntos abajo y que atrape la mayor cantidad de puntos ¿listo? no todos los puntos quedan sobre la recta deben distribuirse estadísticamente y debo tratar siempre de tener un R mayor al 95 o al 90% y nunca olvidar que no me puedo pasar de una absorbancia de 1 porque si no la curva va a empezar va a empezar a ser curva no va a ser recta sino que va a empezar a ser curva ¿cómo se llama el equipo donde yo mido esto? se llama espectrofotómetro ¿listo? que les quede muy claro espectrofotómetro y está compuesto por una fuente de luz un selector de longitud de onda un espacio donde coloco la muestra un detector y un procesador una fuente de luz porque yo tengo que aplicar una energía para que mi sustancia absorba esa energía un selector de longitud de onda que es donde yo digo a ver yo quiero hacerlo a 100 nanómetros o yo lo quiero hacer a 200 o yo lo quiero hacer a 300 y recuerden que eso depende de este espectro como ustedes hacen el espectro este espectro se hace a mucha longitud de onda a 100 a 200 a 300 a 400 a 500 a 600 a 700 a 800 a 900 a 1000 y de todas eligen en donde más absorba supongamos que esto fue a 200 entonces como yo vi que donde más absorbió fue 200 entonces yo voy a mi equipo y aquí en el selector le coloco por favor 200 nanómetros coloco la muestra el detector detecta el valor de la absorbancia procesa y me da el valor me dice bueno eso le dio 0.3 esto es un espectrofotómetro aquí coloco una cerdita que suele ser de vidrio donde va llena con mi muestra problema listo pueden ser digitales como este con la pantalla donde yo veo el gráfico de una vez como este o antiguos como antes que sus comperellas hay de todos estas son las celdas que les estoy diciendo que colocamos aquí estas celdas son unas celditas de vidrio donde yo lleno líquido listo pueden ser así pequeñitas medianas con dos entradas listo pero son estas son muy sencillas son de cristal muy fino de cuarzo entonces valen millones de pesos listo son de cristal que no que no se